...contado, entonces voy a ser muy breve. Os explico rápidamente el programa, que ya luego conocéis, que es el programa rotativo, que pasa a presentar a los amigos, que es un profesor que ya ha podido venir y estar con nosotros. El programa, como os han dicho hoy, es bastante intenso. Teníamos un día y lo queríamos aprovechar bien. Para una vez que hacemos una jornada de ciencias, pues hemos querido meter muchas cosas. Entonces espero de verdad que sea un gusto, que sea un día largo y mucho para ver. Vamos a tener ahora, antes de tomar la coleta y la modal de Emilio, seguidamente tendremos cuatro comunicaciones de centros preparadas con experiencias de proyectos que se han realizado en diferentes centros, tanto en primaria como en secundaria, y hemos alternado una a una a una a una. Mientras tanto, en este periodo de tiempo, los alumnos y profesores de diferentes centros irán llegando y montando los stands que habéis visto a la entrada. Tomaremos un café, las comunicaciones serán durante una hora, después de la ponencia de Emilio, y a las horas y media pararemos tanto más de un café. Se reservirá también en el gol. Entonces, ya esas horas estarán los talleres funcionando y desde el café y la hora siguiente tendremos para irlos viendo. No solamente estar ahí, sino ver, preguntar, cómo estar con ellos, cómo estarán haciendo, cómo lo han llevado a cabo y demás. Y después de una a dos menos cuarto tendremos otras tres comunicaciones más. A las dos menos cuarto nos vamos a comer y a partir de las tres y media hasta las cinco y media vamos a tener un bloque entero de comunicaciones que lo hemos titulado, explorando otros contextos educativos, donde vamos a tener lugar para ver qué otros contextos, aparte del aula, nos pueden ser de utilidad a la ciudad de aprendizaje de las ciencias. Vamos a ver qué nos pueden ofrecer los museos de la ciencia que tenemos aquí, o el BOTEC, el Museo URECA. Vamos a ver también una experiencia totalmente nueva que se está teniendo en marcha y que es muy novedosa, como es todo el tema de los laboratorios o remotos. Vamos a ver todas las posibilidades que nos ofrece también algo como la Fundación Aluja, etc. De acuerdo, entonces eso hacia las dos de la tarde, sé que a la tarde a las dos de la tarde. Gracias.